A la fecha tenemos 58 incendios forestales activos en 12 municipios. Los de mayor magnitud y mayor cantidad de incendios evidentemente son en San Ignacio, en Concepción, en San Matías. El incendio de San Matías se ha unido al de San Rafael, o sea que en esa zona tenemos un complejo de incendios como lo denominan los expertos. Tenemos también en Concepción, como lo había dicho antes, incendios de magnitudes, donde todavía se está trabajando para resguardar sobre todo todas las comunidades que están cercanas a él. Aquí aún persisten los incendios en Roboré, en la zona de Limoncito, donde se está trabajando. En San Matías hay 9, en San Antonio de Lomerío hay 5, en Puerto Suárez hay 3, en San Javier hay 3, y en el Carmen Rivero Torres hay 3. 12 municipios siguen siendo afectados por los incendios forestales. 2.700.000 hectáreas quemadas en estos municipios, de los cuales el 46% aproximadamente pertenecen a áreas protegidas. Y seguimos esperando que el Gobierno Nacional declare desastre nacional. No sabemos qué es lo que está esperando, cuál es la situación que quiere que se dé, cuál es la afectación que quieren tener, si ya tenemos en el departamento 2.700.000 hectáreas quemadas, y continuamos con 58 incendios activos. Es una lástima que no se den cuenta, que no son capaces de controlar esta situación, y que cada día se queman alrededor de 100 hectáreas. El incendio, para que ustedes se den, o puedan ubicarse un poquito, cuál es la situación, tiene aproximadamente 45 kilómetros de largo. Está en la zona que se denomina, es un área protegida municipal, que está adjunta al parque, ¿no? No, el que es un mercado, está en la zona obviamente cercana, a 18 kilómetros es cerca. Los vientos del sur hacen que el incendio avance hacia el parque. Se han desplegado maquinaria, se ha desplegado personal, pero por la magnitud de este incendio, ustedes pueden darse cuenta de la preocupación que tiene la gobernación en esa zona. Los voluntarios, el personal, el ejército, toda la gente está agotada efectivamente, ¿no? Y hay una disminución de gente voluntaria que está yendo. Llevamos un mes, se cumple que el gobierno departamental ha declarado desastre departamental en Santa Cruz y hasta ahora no se toman decisiones por parte del gobierno central.